Así, solo haciéndonos sonreír, por una guitarra es conmigo, por una guitarra es conmigo. Muy bien, ya no podemos hablar sin una guerra, sin una manera de empezar, y la queremos sanar, y la queremos clamar. Amor, le vamos a hablar, con esa gente, y en su actitud, le vamos a estar con la vida, y vamos a la intimidad, de nuestras almas, en toda la plenitud. Amor, le vamos a hablar, con esa gente, y en su actitud, le vamos a hablar, y la queremos sanar, y la queremos sanar, y la queremos sanar, y la queremos sanar. Amor. 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 ¡Gracias por ver el video!